Ya sea para un trayecto corto o para un viaje largo, transportar tu bici es muy fácil. ¿Cómo montar y desmontar un portabicicletas? Así de fácil. Esto es QH Channel. Chema Serrano, director de administración comercial de Toucar. ¿Dónde tenemos el portabicicletas? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver, lo tenemos en el propio maletero del vehículo, porque como fabricante nosotros en Toucar, una de las cosas que también, o nuestros objetivos principales, es que el usuario, el propietario del portabicicletas, que lo vamos a ver ahora, sea un portabicicletas recogido, sea fácil de instalar, de montar, de desmontar, tanto la bicicleta como el propio portabicicletas, así que vamos a ver. Pequeño, que quepa en el coche, perfecto, vamos allá. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos nuestro portabicicletas, el Toucar TR2, y si es tan sencillo, como vamos a ver, el propietario lo sacamos del maletero, lo preparamos, ya está sobre la bola del enganche, cerramos el maletero, y ahora vamos a ir montándolo, que veréis lo fácil que es. Lo sencillo, cómodo, práctico, para poder transportar nuestras bicicletas. Independientemente de si sea un viaje largo, un viaje corto, siempre recomendable. Como sabréis, está sancionado y puede ser peligroso llevar las bicicletas dentro del vehículo. Así que la mejor opción, un portabicicletas como este, que además se montará en breves segundos, ¿verdad? En pocos segundos. Hemos visto que cabe nuestro maletero, hemos visto que protegemos los pilotos, no solamente a la hora de que ocupe menos el portabicicletas, sino que protegemos a la hora luego de guardarlo, etc., en casa. Y por lo tanto tiene unas funciones realmente importantes para que sea práctico y cómodo. Ponemos la bicicleta. Vamos a por la bici. Vamos a ver lo cómodo que es, lo práctico, no la subo hasta el techo, sino simplemente desde el suelo, apoyándonos aquí ahora mismo, sobre las rías. Y ahora lo sujetamos, tenemos dos brazos, en este caso que es un modelo para dos bicicletas. Cogemos uno de ellos, lo sujetamos. Y entonces, independientemente del trayecto, de si vengo de muy lejos, si vengo de Zaragoza, si vengo de Sevilla, de donde venga, para hacer nuestra cubache, es cómodo y práctico. Entonces, ahora sujetamos también las llantas, las ruedas, tenemos unas cinchas. Tanto las cinchas como el brazo tienen un material de silicona plástica, que es para protegerlo directamente. Y ahora ya tenemos la bicicleta preparadita para nuestro trayecto. En pocos segundos habéis visto cómo es muy fácil poder colocar una bici como esta. Llevar la bici dentro es peligroso, puede ser sancionado. Por tanto, una gran opción tener un portabicicletas como este, da igual, vengas de Zaragoza o de Algeciras para hacer la quebrantahuesos. Chema, gracias por tus consejos y aquí nosotros seguimos rodando.